Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarecer Viajeros, bienvenidos una vez más a Expedición Sam. Hoy los saludo desde la encantadora ciudad de Ronda, en la región de Andalucía. Un lugar perfecto para descansar, relajarse y apreciar el paisaje tan espectacular que tenemos en esta ciudad. Acompáñenme a recorrerla. Ubicada a 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Málaga, encontramos la encantadora ciudad de Ronda, caracterizándose por su hermosa arquitectura y su singular geografía, ubicada en lo más alto del desfiladero del Tajo. En este video quiero mostrarles 10 lugares que pueden visitar durante un día en esta encantadora ciudad. Número 1. El Parque Alameda del Tajo es el lugar perfecto para relajarse y descansar al ritmo de músicos locales. Además, es ideal para apreciar la hermosa panorámica de la ciudad, ya que tiene una serie de balcones donde podrás apreciar unas maravillosas vistas de la Hoya del Tajo y la Serranía de Ronda. Número 2. El Palacio de Mondragón alberga el Museo Municipal dedicado a la rica historia de Ronda con ejemplos de tumbas romanas y árabes. Aquí podrán encontrar uno de los jardines más excepcionales de todo Ronda. El palacio fue construido originalmente en el año de 1314 por el rey árabe Abomelic. Número 3. El Puente Nuevo se completó en 1793 y tardó 42 años en ser construido. Tiene una altura de 98 metros. El puente une la parte antigua de la ciudad morisca y el brecadillo, que es la parte nueva de la ciudad. En su interior se puede visitar el centro de interpretación de este magnífico monumento. Sin duda, este es el monumento más famoso y más reconocido de todo Ronda. Número 4. A lo largo de la historia, Ronda ha sido una de las ciudades más fortificadas de toda Andalucía, debido principalmente a su posición geográfica, pero también debido a una serie de murallas defensivas que fueron construidas a lo largo de la ocupación musulmana. Hoy en día ofrecen una visión única del pasado de Ronda. Número 5. Los Baños Árabes de Ronda son uno de los mejores conservados de toda España. Fueron construidos a finales del siglo XIII. Las aberturas en forma de estrella en el techo fueron adaptadas de los Baños Árabes de la hermosa Alhambra de Granada. Los baños se encuentran situados en el antiguo barrio árabe de la ciudad, conocido como el Barrio San Miguel. Número 6. Ha llegado la hora de comer en nuestro recorrido, y si están en busca de excelente comida local, a muy buenos precios, este es el lugar que tienen que visitar. Un auténtico bar de tapas con una trayectoria única en la ciudad de Ronda. Viajeros, recomendación para comer en Ronda. Detrás mío, el Lechuguita, espectacular. Un lugar increíble. Visítenlo. Número 8. La Plaza Duquesa de Parsent es la plaza más pintoresca de Ronda, y está repleta de monumentos. La iglesia de Santa María del Mayor es la atracción principal. Una iglesia que tomó más de 200 años para construirse con una mezcla de estilos gótico y renacentista. Número 9. La Puerta de Al-Muqabar se encuentra ubicada en la parte sur de Ronda, conectando con el casco histórico. Se construyó en el siglo XIII, y su nombre proviene del árabe Al-Makabir, ya que se encuentra cerca de un antiguo cementerio musulmán. Número 10. El Camino de los Molinos los va a llevar a uno de los mejores miradores de toda la ciudad, donde se puede apreciar la atracción principal, el Puente Nuevo. Este es el lugar perfecto para apreciar la impresionante vista del cañón que divide Ronda en dos partes, y evidentemente, tomar una foto de postal en este mismo lugar. Muchas gracias por ver el video, viajeros. Espero les haya gustado mucho el recorrido. Este es uno de los lugares que me ha encantado en todo el recorrido. Me atrevo a decir que es mi lugar favorito. Espero verlos en el próximo video. Vamos a seguir recorriendo un poco más de España, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.